¡Yoshi! Si queréis apoyarme, apoyarme. Aquí en el Fortnite, si jugáis a Fortnite, compáis, usáis mi código de creador, princesa-yoshi. Y adelante, chavales. Que lo uses, muchas gracias. Y si queréis tutorial, ven en el Twitter. Está abajo en la descripción. Bienvenidos, gente, de nuevo en mi canal. Este es un video de ARK. Un truco de cómo formar balas mucho más rápido. Habrá gente que lo sabrá, gente que no, como siempre. Y nada, os voy a enseñar cómo hacer balas. Un montón de balas en un momento. ¿Vale? Venga, balas o cualquier cosa, más que nada. Pero las balas, seguramente que la gente tiene intereses más. A ver, esto hace mucho ruido los genores y esto. A ver. ¿Qué necesitamos para hacer eso? Pues, primero... Un cimiento triángulo mismo. Eeeh, eeeh, eeeh... Un impresora tech. A ver. Un impresora tech o fabricator, más que nada. Pero... Lo mejor es un impresora tech, más que nada. Si no tenéis, pues fabricator. No pasa nada, ¿vale? Vale, ponemos aquí lo que viene siendo la bolita. Vale. Cogemos unos elementos. Vamos a usar con unos elementos. Element. Vale. Ya tenemos uno de elementos. Vale, muy bien. Vale. Y ahora... ¿Qué voy a sacar? Voy a sacar la cosita. Vale. Y viene siendo... El plano de la bala. A ver, es... Advanced... Creo que es Asin. Eeeh... Sniper bullet. No, esto es Fucatíralos. No. Creo que es Riffle. Pero bueno, a ver si les enseño también que esto también funciona. Vale. Ya como los cuento. Vale. Vamos a poner todo esto aquí. Vale. Y ahora, a ver un momentito. Vamos a hacer una cosita. A ver. A ver. Esto por aquí. Venga. A ver. Esto por aquí. Vale. Lo multiplicamos. Vale. Y ahora coja 10.000. Vale. 10.000 de pólvora. Como en este video no me hace falta pólvora para hacer las balas. Vale. A ver un momento por aquí también. Y ahora encendemos. Y ahora. Asom Asin. ¿Veis? Y Asin. Puede ser más balas de lo normal. ¿Veis? Más rápido. Mira, 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 hasta las balas que puede hacer. Así. Sin parar. Hasta acá está toda la pólvora. Y creo que ya está. No. Se puede mal, ¿no? No. Con que haya 6. Con que tengáis 6. Es suficiente. Y la vida a tal para que podáis hacer en un momento. ¿Veis? En un momento ya 6 más balas. Y no tienes que esperar tanto. Más que nada. Vale. Dejamos que haga. Y esperamos que acabe. Bueno. Va a tardar un rato en verdad. En de esto. Y con esto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa que tenga el blueprint? Si queréis farmar. Ya sabéis. Aquí tenéis. Este truquito. Habrá gente que se quiere asombrar. Pero yo. Mira. No sé ya qué es el canal. Y así lo tenéis. Es que madre mía. Mira todas las balas que se ponen hace en un momento. Hay un desbloque. Pone 2.500. Así que mira. Mira cómo se hace las balas en un momento. Madre mía. A ver si tardará mucho en acabar. Esto puede ser. Pues no sé. De otra cosa también. Por ejemplo. De esta también. Te puedes poner. Bueno no. Porque aquí falta lingote. No es como la palabra. Desde esto. Pero vamos. Así puede ser balas. A tu tiplén. Mira. Mira todas las balas que podéis hacer. Un montón de balas. Veis. Seguirá como en el sur ya. Yo me salgo de aquí. Porque esto puede dar. Lo de aplicación más que nada. Yo lo enseño todo. Para ver que. Que si funciona. Es que madre mía. Como se hacen las balas. Se está haciendo de aquí. Ahora de aquí. Madre mía. Un montón. Un montón. Y más balas. Y más balas. Y más balas. Este truco. Os va a ser muy fácil. Para hacer muchas palas a la vez. Muchísimas. Y más balas. Y estos bloopers. Los va a encontrar. En algún suministro. En algún botín. De esos. De cuevas. Y eso. También. O en algún suministro. O en algún de estos. En algún drop del desierto. De mi servidor. A lo mejor tiene. Un blooper de estos de munición. ¿Ha venido alguien? No. Pues bueno gente. Dejaremos el vídeo por aquí. Y nada. Aquí os voy a enseñar el truquito este. Y nada. Espero que lo aprovechéis bien. Y ya veis que esto. Continúa dándole. La apagamos. Más que nada. Porque. Yo la verdad. No quiero tanta bala. Y bueno gente. Os dejo esto por aquí. Ya habéis visto como funciona. Y nada. Si os gustó. Ya se me dejó. Me gusta. Favoritos. Suscríbete. Para más gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Y luego resumiré. Un vídeo. Que he tenido que borrar. Y nada. Disfruta de. Del vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Nintendo. Nintendo. ¡Ahhh! 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 ¡Wow!